Una mujer soporta mucho antes de soltar, mucho más de lo que un hombre aguantaría. Perdona las cosas imperdonables, busca soluciones con la esperanza de que vuelvas a ser la misma persona de antes. Y aunque en el fondo de su corazón conozca la verdad, lo intenta. Esa verdad que afirma que nunca vas a cambiar. Ella se aferra a la esperanza, ella trata de tener la relación estable, de recuperar la paz, de poner de nuevo todo en su lugar, y aunque no lo sepas, ha llorado mares por todas esas noches donde le hiciste infeliz. Una mujer pasa por encima de su orgullo, renuncia a su ego, no es individualista cuando ama. Busca conversar, incluso cierra los ojos, vuelca la mirada ante algunas situaciones. Porque una mujer te perdona de todo, pero de todo antes de soltarte. Es capaz de soportar de las peores cosas, cegada por el amor. Porque una mujer ama difícilmente a un hombre. Y cuando ama, lo hace de esta forma. Pero recuerda esto, y espero que no te ofenda. El día que esa mujer descubra su valor, su amor propio, aprenda a respetarse a sí misma, y entienda que el único mundo en el que ella puede estar bien es donde ella se ame. El día en que ella haga cuenta de lo que es, y diga basta. No porque no quiera, sino porque muchas veces ella murió en el intento de hacer que esto funcionara. Perdió su autoestima, su amor propio, se dejó humillar tantas veces que no recuerdo el número exacto. Es ahí, justo ahí, cuando la pierdes para siempre. Seguramente guardará silencio en un tiempo. Seguirá contigo, pero poco a poco la llama se irá apagando. Es inevitable, es inminente el colapso de lo que tuvieron. Porque cuando una mujer se decepciona, ya no hay nada en este mundo, ni ruego, ni canciones, ni flores, nada, absolutamente nada, que la haga cambiar de opinión. No existen amarras, magia negra o blanca, nada podrá traerte de vuelta a esa maravillosa mujer, a esa que no supiste valorar. Escúchame bien, en ese momento en el que ella suelta la cuerda, no es un adiós de capricho, ni un hasta luego en busca de atención. Es un final rotundo, un principio nuevo, y nada en este vasto mundo tiene la fuerza para revertir semejante convicción. Porque si algo sé, es que cuando ella toma una decisión basada en su valor, cierra una puerta, puede con todas sus fuerzas levantar un edificio entero de oportunidades, todas delante de ella. Se pondrá de pie en medio de la tormenta, va a elevar la cabeza y sus ojos van a reflejar una galaxia de amor propio. No habrá huracán ni marea que doblegue su espíritu. Se va a empoderar, con una elegancia que desafía gravedades, con un brillo que no requiere de tu sol, porque se convierte en su propia estrella. Ella por fin va a encontrar a su verdadero yo. Puede y solo puede que a tus ojos, incomprendidos, se te figure creída, mala, fría, se te antoje hasta egoísta. Te va a provocar la ilusión que ha borrado todos sus momentos contigo, de que se ha congelado en una especie de maldad sutil. Pero ahí está el espejismo, porque lo que en verdad sucede es que ella está trascendiendo todas esas limitaciones que tú sin saber le pusiste en el camino. Al no abastecer de aquel sentimiento que declarabas, de todo ese amor que en realidad no supiste manejar. Por fin aprendió a amarse, a devorar la vida sin mordazas, a celebrarse en sus sonrisas y en sus cicatrices con la misma intensidad que aprendió a darse, a dibujarse en el horizonte. Todo eso y más, todo eso que nunca le supiste brindar. Así que cuando veas esa transformación, cuando sientas que se te escapa entre los dedos, entre esos de tu comprensión, recuerda que no es ella quien se convierte en desconocida. Eres tú que no conociste la inmensidad ni la intensidad con la que ella siempre quería volar. Recuerda que es el amor propio el que te ha dado alas, y que no hay mayor amor que el que ahora se entrega. Porque ese amor no conoce límites ni finales, solo de comienzos prósperos y eternos vuelos, todos hacia la libertad.